qué divertido con el aire con el abanico ese abanico tiró un fresco mira que parece un ciclo todo el mundo tiene que estar en vida porque nada más yo tengo un abanico de ese ese me costó nada porque yo lo encontré en el monte pero ese abanico como que está tirando demasiado aire para allá yo voy a chequear y si hay una gente para que ira cogiendo aire con mi abanico vale vale y el que está escondido cogiendo aire con mi abanico que se vaya porque ese aire no sirve para nada gracias a dios que no había nadie que después me daba algún cocotazo me está acomodando demasiado aire para allá todavía ahora si está perfecta y que es para que la tumbó el que se está escondiendo y tumbó mi abanico si es un hombre que salga ojalá que no salga yo me soy mi guacayay porque después viene uno y me da un cocotazo mira yo que soy más pendejo qué brisita estará de ese abanico bolita se te veis que hay gente no no hay vámonos vámonos ahora si no lo vamos a poder llevar esto está más pesado que yo lo que pensaba yo como que siento que ese abanico no me está dando nada de aire el monte me engaño cuando yo me encuentre yo me echo aire con la mano y este móvil como que pesa mucho bolita me envío a tu casa a buscar la bicicleta para montar muebles ahora tengo yo cala y pique bote el abanico pero está bueno que me pase por estar estúpido a ver si sigo sudando me vuestra galleta bolita secha viste gente alante de mí no no nadie lo sé que no me está dando adiós mío que van y quito que lo necesito pero espérate amiguito ese abanico es mío que no amiguito ese abanico es mío pero claro abunda la caca